Hola, yo he visto crecer Starlight desde el principio, y empezó una galo y luego se ha convertido en un par de atracciones para mayores. Porque es que tenemos, de pues hay quien, de todo, digo que tenemos porque nos sienta parte del grupo. El programa es, pues tiene una parte cultural también añadida, en distintos, no sé, con artistas por todas partes, yo creo que es el sitio donde hay que ir a ver, a dejarse ver y a disfrutar. Y, gracias a todos.